100 kilómetros, unos para el amor Es como tener una barrera entre los dos Estamos a favor y llegue en conclusión De la nueva razón de que tú y yo y nuestro corazón Se parte un dos de la ilusión Y la distancia de salga la relación Que con años construimos, que miradas dividimos Y sonrisa se partimos Ha estado en la cima de la cúspide Y no se lo ha ido Así que le falta una medalla al señor DJ Yoni Esta noche que dicen que 100% urbano de Londres Reconocen a DJ Yoni Como DJ de secreto y un DJ 100% urbano Te queremos loco, dice a ti Focasla, todo será Adiós Yo, ya que ningún artista lo hizo ayer en el Casandra Digo, yo le doy gracias a Dios A ninguno le dio gracias a Dios, yo sí No, pero ya, gracias a Dios Por permitirle a ustedes aportarme tantos tiempos También a secreto, porque me voy a dar mucho tiempo A la cervecería A la cervecería A la cervecería A los fusiles de bajar ahí abajo A troarte Acro urbano Acro urbano, sí Acro urbano Que será la nueva sesión de cronistas urbanos Anótalo ahí Acro urbano Ahorita sale en cinc urbano Saban, llega a los foques Y todo lo hace desde su lío También le doy gracias a Howdream Por permitirme asegurir aquí y a ustedes mi público que si ustedes lo podemos se pude me quito los días a los que beben los días de semana ya llore, no llore ahora estos tigres también les decía que son partes esenciales en el programa, ellos están ahí los conocí en trópico de una vez y estos tigres van a darme también a todos los siglos de la misma los van a conocer hoy también a los muchachos de Los Moreno Feo que está en la casa de la Buya Marayo aquí dice su placa que se ha entregado formalmente aquí dice a los Moreno Feo con su gran trabajo profesional como cantantes y bailarines en todo su empeño en el día que expone en todas sus actividades y no es el programa 100% que hemos dado aquí en la noche con el número de la fecha y todo aquí en la foto con los periódicos lo único que han tenido es que viajan que han viajado lo único que deben conseguir es que no hay nada algo que es bueno uy ¡Más pa'l! de verdad, de verdad ¿Dónde está la O Little? Primeramente gracias a Dios, después a Charly Valle, después a DJ World, DJ Johnny, Andy, Ginny, todo el equipo de Derecho, ese coche de mano, Half Dream. Gracias a Charly Valle hemos viajado a nivel de Dembo, los únicos bailarines que han viajado a nivel de Dembo nos gusta todo el aire. Eso no es una puya, mi nada, oíste. De verdad, los únicos bailarines filmados, Flash of Records, la verdadera compañía. Eso no es una puya, pero también tengo que meterlo, ¿verdad? Y gracias a la cervecería. ¡Ay, Dios mío, voy a llorar! Nada, lo veo más serio. Gracias a Maestro Charly Valle, porque nosotros, la verdad que nos ve en Tropical y nos metemos en el programa, así que la gente no va a cambiar a casa. Mi hermanito Jim Zococca apoyando a los morenos feos, mi hermanito americanito en los mediantes. Maestro, muchísimas gracias. A ver, con sus abrazos le sale y de todo. Lo conseguió Isa y de todo, y después firmamos con Radio Record, porque hemos trabajado a ustedes y de todo. Y gracias a ustedes y a ustedes saben que ustedes les gusta mucho hablar con la canción con nosotros como el moreno feo, y de todo, y que bailamos, y que podemos hacerse. ¡Ma, pa, pa! ¡Ma, pa! ¡Ma, pa! ¡Ma, pa! ¡Ma, pa! Dime cuánto tengo que pagar por tu salida Que bailando, danzar, ya estoy en la avenida